precisamente de COVID diecinueve perdió la vida el economista Lucas Vincenzo Bello muy lamentada la muerte de Lucas Vincenzo Bello a causa del COVID diecinueve en sobre todo en el área de economía en la que tuvo una un gran desempeño y lamentablemente falleció por el COVID diecinueve en el día de ayer por otro lado la Federación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas la FENAPIMED le propuso al gobierno vámonos señor director con la próxima información el la FENAPIMED le propuso al gobierno que del veintitrés de diciembre hasta el veinticinco no haya toque de queda al igual que del treinta y uno de diciembre al día primero de enero y que los demás días o sea desde el quince de diciembre hasta el dos de enero la la limitación del horario sea a partir de las doce de la media noche esta es una propuesta que hace este conglomerado de comerciantes al gobierno hay gente que está de acuerdo con que esto se haga así sin toque de queda a doce de la noche desde el quince de diciembre y veintitrés al veinticinco y treinta y uno al primero sin toque de queda es la propuesta de el comercio para el gobierno sin embargo el colegio médico está opuesto a que esto se haga de esta forma vamos a escuchar lo que dice el presidente del colegio médico aquí en San Francisco de Macorís sobre esta propuesta el colegio médico puedo decir que sería un error presentar esta manera pensando solamente en lo que es la dinamización económica que claro está necesitamos mayor dinamismo pero debemos entender que frente a esta pandemia a la cada vez que aumentamos la libertad de la persona estar haciendo la vida cotidiana así mismo aumenta lo que es la afectación la infección por el virus que estamos padeciendo desde inicio de año bueno ahí está esta propuesta vamos a ver lo que dice la primera dama de la república ella siempre tuitea lo que se va a hacer y vamos a esperar lo que ella plantea en este sentido Raquel Arbaje con respecto al toque de queda vámonos a Samaná señor director y a Nagua en el caso de Nagua estas dos jóvenes miren cómo sucedió esta tragedia en la que esta muchacha perdió la vida y la otra está grave aquí en el centro médico siglo 21 la joven María del Carmen Nolasco recibió una llamada de un familiar de ella que está en Estados Unidos para que fuera desde Arenoso donde ella vive a Nagua a ver una construcción que él tiene estas dos muchachas se fueron en una pasola de Arenoso para Nagua en una pasola cuando estaban llegando a Nagua que iban por San José de Matanza una yipeta las impactó a las dos en la pasola y María del Carmen Nolasco que era una una amiga que Caterin Hernández una amiga que María del Carmen Nolasco había buscado para que la acompañara lamentablemente falleció en el mismo lugar del hecho y María del Carmen Nolasco está como decíamos aquí en el centro médico siglo 21 muy grave luego de que fuera chocada por esta yipeta que está en a la derecha esta yipeta la que vemos es que lamentablemente chocó estas dos jóvenes y una de ellas murió y la otra está grave la que murió dejó dos niños en la orfandad muy lamentable este accidente de tránsito miren el presidente de la república como parte de la firma del tratamiento del tratamiento del tratamiento del de este tratado con la con la CIC eh pidió acciones para frenar las llamadas fake news o noticias que circulan en las redes sociales debido a que es un fenómeno inquietante dice el presidente que está lacerando el periodismo libre e independiente dice que la fake news crean falsa confesión de que una persona con un celular es un periodista dice el presidente de la república vamos a escuchar lo que el presidente dijo un fragmento de este discurso historia las aspiraciones de la población global que aspira a grandes metas de progreso y de libertad estos logros suscitan ya el optimismo pero también aconsejan la prudencia y observancia la crisis de las instituciones las desigualdades el atraso las frustraciones transformadas en intransigencia la búsqueda de recetas fáciles o el mal uso de las tecnologías son un peligro constante para el progreso alcanzado constituyen también obstáculos potenciales para seguir avanzando hace ya algún tiempo cuando nacieron las redes sociales y se generalizó su uso de manera masiva escuché a alguien decir que el mundo había cambiado para siempre porque cualquiera con un teléfono móvil con acceso a internet era un periodista y que los medios de comunicación no tardarían en perder su papel como instrumentos para la comunicación social la tecnología iba a permitir al igual que en otros ámbitos como la economía o la política acabar con los intermediarios profesionalizados todo sería directo y por tanto supuestamente mejor y entonces pensé que esta concepción era un error ahí están fenómenos tan inquietantes y peligrosos como la posverdad o las fake news para que seamos conscientes de que no podemos permitir que esta equivocación vaya más y es que alguien con un teléfono móvil en la mano que graba las imágenes o el sonido de un determinado acontecimiento es alguien que tiene un teléfono móvil pero no es un periodista que ordenará los acontecimientos contrastará con todas las fuentes a las que puedas recurrir y contextualizará los hechos para ofrecer a sus lectores oyentes o televidentes eso que es a la vez tan simple y cotidiano como complejo e importante una noticia el periodismo libre es un engranaje esencial de los sistemas democráticos de la misma forma que lo es la separación de poderes una justicia independiente o la libertad de asociación el periodismo sirve para muchas cosas me gusta especialmente la antigua y entrañable definición que decía que su función es formar informar y entretener pero también sirve para garantizar el equilibrio de poder que es tan necesario en una democracia y esa garantía se materializa en la crítica el poder tiene que saber que la crítica ordenada y razonada que solo los medios de comunicación y los periodistas pueden ejercer es fundamental porque sin ella no tardaría en llegar la arbitrariedad la injusticia y el miedo ahí está lo que dijera el presidente de la república si bien es cierto esto que esto produce muchísimas noticias falsas las redes sociales realmente esto ha venido a hacer que la mucha centralización de la noticia que había pues se quitara con esto tenemos una una noticia más rápida las informaciones llegan inmediatamente a todas partes y esto además pone una información más rápida en todas partes incluso los medios de comunicación formales hemos tenido que eh ponernos a la a la altura de esa información eh más rápida más fácil para todo el mundo se entregó este fin de semana a la policía nacional el amarillo que según la policía estaba siendo buscado por eh cometer eh varios hechos delictivos él dice que no que él no tiene casos pendientes por la justicia por lo que ignora porque era su búsqueda este muchacho eh en esta foto que vemos a la derecha fue el 5 de septiembre que él se entregó cuando estaba siendo buscado hacía un año por eh darle unos machetazos a un muchacho ahí en el medio de una riña en en el sector logrullón que lo dejó inválido al muchacho él dice que por este caso que fue el que lo sometieron hace un mes él un juez le impuso eh presentación periódica y que él está firmando y que no entiende por qué lo buscan vamos a a escuchar lo que dice el amarillo Luis Enrique de Jesús Polanco no ellos me fueron a buscar ayer yo andaba haciendo un trabajo entonces ellos fueron allá donde yo trabajo y dijeron como que yo era un delincuente y cosas así te sabes en un taller de pintura no no tuve un problema pues riña en estos días estoy firmando y de todo en la fiscalía no yo no sé por qué me están buscando ni no y yo no he hecho nadie que no tiene hecho no tiene sospecho ahí donde por medio allá donde yo trabajo en la Catella el amarillo está acusado de ha estado acusado de diferentes hechos el amarillo no es oriundo de aquí es oriundo de mi viaje y vaya allá con el tío no sé yo estoy aquí